¡Gracias! 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 Solo quiero decir que de bo sabe ¿Por qué está grabando? ¿Está lo que no le sale? ¿A la primera, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Ay, no! Número 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! 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 Esto tiene que ser a doble caora Gracias